Por lo pronto vamos a las calles de la Ciudad de México con Gaspar Betancur. Gaspar, ¿cómo estás? Buenas noches, cuéntanos dónde... Estás hace rato, te estaba viendo, por cierto, que te estabas cenando ya, estabas adelantando la cena. Así es, nos tocó sacrificarnos un día y en estos momentos nos encontramos en la Glorieta de los Insurgentes, donde personal del gobierno capitalino, apoyados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya recuperaron espacios públicos en este sitio, la Glorieta de los Insurgentes. Esto como parte de las acciones, y como parte de estas acciones, Sofía, tres personas fueron detenidas por presunta portación de sustancias ilícitas, mientras que 16 personas en situación de calle que habitaban estos bajopuentes, que podemos observar en pantalla, fueron canalizados hacia albergues cercanos a este sitio. La zona permanece resguardada por elementos de la Policía Capitalina, con el objetivo de que dichos espacios permanezcan libres. De personas que tratan de habitar en ellos y también de comerciantes ambulantes. Recordar que estas personas que comercian en estos sitios, de hecho, en ocasiones anteriores han sufrido algunas disputas, tratando de quedarse con algunos espacios en esta Glorieta de los Insurgentes. También el objetivo es que todas las personas puedan estar en este espacio, una libre convivencia, que hay una red de Wi-Fi gratuita, con la cual se puede pasar el tiempo en estas ocasiones, que el clima lo permite un sitio agradable para estar en compañía de la familia, estar esperando a alguna persona en este emblemático sitio. Y por lo pronto, el reporte que les tengo recuperados, ya los espacios públicos en esta Glorieta de los Insurgentes, para que la gente pueda disfrutar de este sitio. Y además muy iluminada, que eso también es importante, para que se pueda disfrutar justamente de los espacios públicos. La iluminación es clave para que la gente también se pueda sentir segura en estos espacios, que ahora, por las imágenes que nos muestras, se ve muy limpia, sobre todo sin tanto ambulantaje o personas que incluso en situación de calle ya se estaban ubicando en esta zona. Así que, bueno, por lo pronto, se ve muy bien y esperemos que así, así dure esta Glorieta. Gracias y cena rico. Así es. Si te quedó algo. Por supuesto. Un huequito, Gaspar, con esa torta que te estás comiendo triple. Es viernes y se vale. Hay que romper la dieta hoy. Perfecto. Gracias, gracias, Gaspar.